...con la residencia de Anciano de la Alameda, que no va a haber ninguna residencia en ningún pueblo de Andalucía que esté precisamente en el centro, en el centro del pueblo que también nos ha contado mucho trabajo, pero que ya va a ser una realidad y que también va a crear un número importante de empleo en esta ciudad. Por tanto, Arsenio, esa es precisamente una de las razones por las cuales tú has tenido el respaldo desde que fuiste nombrado candidato del Partido Socialista. Esas son las razones también por las que tuvieron los alcaldes socialistas anteriores el respaldo. Esa es precisamente una de las razones por las cuales el Partido Socialista recibe el respaldo de la gente de nuestro pueblo. Porque saben que nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, damos la cara por ellos. Estoy seguro que no lo harían. Estoy seguro que no lo harían. Pero yo quiero terminar diciendo dos cosas. Una, primero, es verdad que el 22 de mayo, con la votación del 22 de mayo, no se van a resolver los problemas del mundo. Eso es verdad. No se van a resolver los problemas del mundo, como en la votación del 22 de mayo. Pero sí se van a resolver. Yo creo que incluso no se van a resolver muchos de los grandes problemas que tiene Europa y que tiene también España. Pero sí se van a resolver muchos de los problemas más cercanos a nosotros. A nuestro espacio, allí es donde vivimos. Eso sí se va a resolver con la votación del 22 de mayo. Y hay que saber elegir bien. Y hay que saber elegir por aquellos responsables públicos que han estado dando la cara a lo largo de estos cuatro años. Y hay que saber elegir por aquellos responsables públicos que han estado hablando diariamente. Yo también lo sé, me lo ha comentado muchas veces Arcevio, me lo ha comentado también muchas veces mi hijo Javier y Javier Almargo. La de gente que ustedes reciben en vuestro despacho precisamente con muchos problemas económicos. No solo gente de desempleo, sino con problemas económicos. Pero hay que necesitar al responsable político, sentado, aguantando, aguantando, que la gente vaya incluso a decirte con la dureza que vive, que la gente vaya a decirte lo mal que nos está pasando. Y uno tiene que intentar buscar las soluciones a esos problemas. No quitarse los de encima, como hacen los candidatos y los alcaldes del Partido Popular, echándole la culpa al gobierno de la Junta de Andalucía, o echándole la culpa al gobierno central. ¿Algérez lo podría hacer también? Si uno llega a hablar de problemas de educación, o llega a hablar de problemas de desempleo, o llega a hablar de problemas de sanidad, así debo decir, oye, mira, a mí no me cuesta historia, yo no soy responsable de esas políticas. Los responsables de esas políticas son los delegados provinciales y el gobierno de la Junta, que es el competente de esa materia. Pero tú no lo haces. Tú no lo haces tú, asumes ese problema e intentas resolverlo. Por lo tanto, eso vamos a hacer lo que vamos a resolver el 22 de mayo. Vamos a resolver precisamente a qué político, a qué partido, a qué partido le damos la confianza, depositamos la confianza con él, el apoyo. Eso es lo que tenemos que pensar aquí, de aquí al 22. Y miren, la segunda cosa que quería decir, las políticas sociales no están garantizadas. Las políticas sociales no están garantizadas. Lo he dicho antes en intervención. Eso depende de la voluntad política del gobierno, que gobierne en ese momento. Y del alcalde y del equipo gobierno municipal. Esos son los que deciden al final cuál es la prioridad de su gobierno. No hay ninguna ley que obligue a ningún gobierno a poner en marcha las políticas sociales. Depende de esa voluntad. Y como los socialistas tenemos esa voluntad clara, decidida, de apostar fuertemente, de priorizar precisamente por alentamientos donde vivan bien los jóvenes y tengan sus empleos y su horizonte despejados por donde vivan bien nuestros mayores, por tener las calles limpias, por tener guarderías, por tener colegios, por tener un buen centro de salud, por tener un buen centro de salud, por tener una residencia de ancianos, por tener un parque, un polígono industrial como el de la Palmosa, por ampliarlo, por dedicarnos precisamente a la defensa de los intereses de nuestra gente, de la gente del alcalde de la Nación. Esa es precisamente la opción que hay que elegir el 22 de mayo. Y lo tercero que debería decir, estoy convencido de que eso va a ocurrir, pero no tengamos confianza ninguna. No tengamos confianza. La confianza no es buena, no es buena consejera en estos momentos. Nosotros tenemos que estar peleando por el último voto hasta el último día y hasta la última hora. Porque te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te lo he pusado por ahí. No sé si será un rumor o será una realidad, pero se lo digo a todos aquellos que estáis aquí, para que se lo digáis a los demás que no están aquí, que son vuestros amigos, vuestra familia, que se lo digáis. De aquí al domingo. Cuidado. Cuidado porque pueda haber gente del Partido Popular y gente de Izquierda Unida que esté intentado a ponerse de acuerdo entre un partido de derecha y un partido de izquierda porque no gobierne tú si no sacas la madurez suficiente para cobrar. Cuidado. Ha ocurrido ya aquí, en la provincia de Cali, en muchas ocasiones y en muchos sitios, que ha hecho un esfuerzo del Partido Socialista por conseguir el respaldo maduritario de su pueblo y de su gente, al final no ha sacado la maduría suficiente para gobernar solo. Y se ha puesto de acuerdo los comunistas, con la derecha, con los del PA, con todos los partidos políticos para arrebatarles, para arrebatarles la alcaldía al Partido Socialista. Con esto quiero decir que no bajemos la guardia, ni siquiera mañana, que es el último día, ni siquiera tampoco el día de la votación. Dejando, por supuesto, dejando, por supuesto, que una vez más, la gente democráticamente, libremente, democráticamente, libremente, vuelva a la reposita. Y eso, por lo que digo a todos los que estáis aquí, gente que lo conozco, que conozco, gente que considero que son, gente cercana a mí, amigos, amigos muchos míos, por lo que digo sinceramente, volver otra vez, a depositar la confianza en el Partido Socialista, la confianza en el Sérgio, la confianza en la lista del PSOE, porque no os van a defraudar. Estoy absolutamente convencido que así va a ser, porque así ha sido desde la primera vez que nos presentamos a las elecciones, en el año 1979. Nada más, muchas gracias, ¡Aznos! ¡Y a ganar! ¡Y ahora!